Se presentó ante el Comando Noreste de la Policía Nacional, Héctor Bienvenido Jiménez, quien denunció desconocidos lo despocaron de una motocicleta. En hecho registrado la madrugada de hoy en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Jiménez narra lo sucedido. Me atracaron anoche, me quitaron un motor. ¿Dónde? En la libertad, en la calle que dobla para la fortuna, para la bomba. ¿Por dónde te has desplazado específicamente? Yo estaba en la libertad con Castillo, con Chando. Y fue un tipo, un motor, y me dijo, ven, vamos al Bravo para yo dejar este motor allá, para que me lleve. Yo luego fui con él, él dejó el motor en el Bravo y se montó conmigo. Yo cogí la libertad a llevarlo cuando íbamos a esa calle y me dijo, déjame aquí. Delante de un carro, cuando se desmontó, me pasó 50 pesos y salió huyendo, y los dos del carro se desmontaron y me quitaron el motor. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Yo coca Music. Creo que no lo es sin. Yo coca que no me viajé. Y me llamo a esa calle y me quedé. Y para ti. Y para mí, él dejó la libertad a llevarlo a la libertad a llevarlo a la libertad.